Parvastro en fiestas, un año de esforzada y continuada actividad, exige un plazo, siquiera sea de pocos días, para romper el aliento. Y estos días de asueto llegan acompañados de celebraciones y de un sinfín de festejos en general, además de satisfacción íntima, un sentimiento de fraterna hospitalidad hacia nuestros visitantes, jefes que en tales fechas llenan los paseos y calles de la ciudad, su plaza de toros, su campo de deportes, sus salas de fiestas y sus teatros y sus cines. Pero son los festejos callejeros, accesibles para todo el mundo, los que están creando y extendiendo la fama de las fiestas mayores de Parvastro, fiestas situadas bajo la advocación de la natividad de Nuestra Señora. Veamos cómo, en las fiestas mayores de 1969, un nutrido grupo folclórico de la región hermana, de Xiches, Cataluña, trenza danzas tradicionales sobre nuestras calles abarrotadas de público. Cómo las mayoretes de tardes, en numerosas demostraciones, hacen gala de sus impecables evoluciones y de su juventud y belleza, y cómo el grupo de J. de Barbastro va, de trecho en trecho, sacudiendo las más íntimas fibras emocionales. La cabalgata del pregón, sigue su recorrido por las calles barbastrenses, entre multitudes bulliciosas. Niños ataviados con el traje regional, parejas a la grupa, gigantes y cabezudos la banda militar de Jaca, las reinas de Fons y Barbastro, con sus correspondientes damas de honor, sobre sus vistosas carrozas, y la alegría a raudales de la Peña Ferranca cerrando el desfile, dan una brillantez inusitada a la apertura de las fiestas mayores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!